FUNDA PRODUCTIVIDAD FUNDA PRODUCTIVIDAD FUNDA PRODUCTIVIDAD FUNDA PRODUCTIVIDAD acoge diferentes mujeres del pacífico de Buenaventura y sus alrededores es como un pusandao donde hay de toda clase de arte y ahoritica la fundación es un centro de acopio que acoge a artesanos de diferentes lugares ya que tenemos una relación muy cercana con los indígenas también y la relación es una relación de familiaridad donde la una ayuda a la una y la otra ayuda a la otra a avanzar en las antiguas empresas municipales en la parte alta ahí usted puede llegar y puede encontrar diferentes productos desde la artesanía la mecatería la bebida y la medicina puedo decir que muchas de las cosas que tengo ahora y soy ahora ha sido dentro de la fundación que no están en la parte alta que tengo aquí que tenga que ser